¡Ave María! ¿Ave María? No, no, no. ¿Agilago? No. ¿Roberto? Macario. Agapito. Agapito, sí, sí. Agapito, que se parece mucho a mí, Agapito. Efectivamente, yo lo confundí contigo, precisamente. Sí, 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 sí. Sí, porque nosotros, tú sabes que somos 31 de familia. ¿31? 31 hermanos y varones todos. No me digas. Varones todos. Bueno, hubo uno que tuvo su pequeño desnivel, tú sabes. Pero mamá lo obligó a fumar tabaco y a hablar grueso y ya está jugando en el mismo equipo con nosotros otra vez. No, 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 no. Pero somos 31 hermanos. Familia grande, ¿eh? Larga la familia, tú sabes. Ven acá, chico. Y eso... Esa familia tan grande así, ¿a qué se debe? Bueno, chicos, la familia creció tanto porque... por un... ¿Cómo se llama? Por una enfermedad que parecía el viejo, tú sabes. Ah, vaya. Ven acá. ¿Enfermedad? Sí. ¿Qué enfermedad es esa? Sí. ¿Te interesa saber qué enfermedad es a ti? Me intriga, sí, sí. Claro. Pues mira, es que papá era casi totalmente sordo, ¿te das cuenta? ¿Sordo? Sí, casi sordo. Un momento, un momento, un momento. ¿Qué tiene que ver la sordera con una familia tan grande? Bueno, bueno, pero te voy a decir, te voy a decir. Es que a la hora de dormir, ¿te das cuenta? Sí. Mamita le decía a papá, eh, Isidro, ¿o dormimos o qué? Y entonces el viejo le decía, ¿primero o qué? Y después dormimos. La familia fue creciendo. Comprendo, comprendo. Pero ya nos reunimos ya los 31 hermanos en asamblea, ¿te das? Sí. Los 31 hermanos nos reunimos en asamblea y acordamos por unanimidad poner a mamá en una carisma bien alta. En un pedestal. En un pedestal. Un pedestal. Qué lindo, Tres Patines, qué lindo es ese. Sí, sí. Porque a una madre que ha dado 31 hijos a la patria, hay que ponerla en un pedestal bien alto para honrarla, para venerarla, Tres Patines. Sí, 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 sí. Nosotros la pusimos allá arriba, pero no para honrarla ni para venerarla. ¿Y para qué? Para que el viejo no la agarre más. Tremendo. 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 Con todo y eso, que a veces hace un poquito de frío, ran, la vieja baja. Mira qué claro. ¿Qué pasa? Ven acá, tu hermano me dijo que te habías casado. Sí, yo me casé. ¿Te casaste? Yo me casé, sí, hace, hoy hace 18 días. ¿18 días? Sí, pero la boda no duró nada más que 24 horas. Ah, eso fue. ¿Y eso por qué? No, uno de esos amores a primera vista y me casé, fue una rubia. Sí. Ave María. Linda. Sí, altísima. Sí. Gruesa ella, gruesa. Sí. Óyeme, me casé con ella y ya tú sabes, la ceremonia y la cosa y tal, y el tal a monuxial. Sí, al tal a monuxial. Al tal a monuxial. Y allí fue donde, ya tú sabes, después que esa mujer, oye, cerró la puerta, yo cogí miedo. No me digas. Porque veo que lo primero es, toda la cabellera hace así, se la quita, y la tira para arriba del sofá. Era poetisa. No, 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 no. Escribía poesías. No, 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 no. La cabellera, poetisa, de quita y pon, de esa. Postisa. 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 Óyeme, después hace así, se quita cuatro tornillitos de aquí, de la boca. ¿De la boca? Sí, de aquí de la boca, sí. Me digas. Y saca las dos marímbulas enteras. ¿Cómo marímbulas? La... La derribla de abajo. Mandíbula. ¿Eh? Mandíbula. Esa es una de las que se tocan en loqueta. No, 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 no. Oye, las dos, las dos así, las dos dentaduras enteras, así, y allá, y la tira para arriba del sofá. ¿Y eso? Muchachos, yo vi una dentadura que pasó volando por delante mí. Sí. Y cayó muerte risa allá que se paga. Después se zafa cuatro tornillos de aquí adelante. ¿Cuatro tornillos? Cuatro tornillos de aquí adelante, y toda esta parte de aquí adelante, ¿tú sabes? Sí. De la pechera. Arriba del sofá. Después se zafa ocho tornillos de aquí adelante. ¡Ocho! Bueno, la parte otra vez más grande lleva más tornillos de aquí. Y coge, ¡ra! Y para arriba el sofá la tira. Sí. Agrega. Después entonces se me viste, deshavillé de eso. Sí, sí. Y se me sienten los pies de la cama. Sí. Y me decía, ven, mi vida, ven. ¿Eh? Y le digo, no, señor, no voy de ninguna manera. ¡Ah! ¿Qué te pasa? No voy. ¿Pero cómo, Tres Patines? ¿Tú no acudiste al llamado? No, no acudí, no acudí. ¿Y qué hiciste? Me acosté en el sofá, si allá había traído todo lo bueno, chico. ¡No! ¡Ay! ¡Qué fatalidad! ¡Qué fatal era! ¡Fatal, fatal! ¡Tú debieras matarte! Sí, oye, tú sabes que yo estuve pensando en el suicidio, ¿verdad? Sí, sí, chico, la verdad, la verdad. Lo que tienes que hacer es comprarte una pistola y darte un tiro. Eso es lo que yo debía, sí, yo lo debía. Pero... ¿No quieres? No, sí, es lo que yo debía hacer porque hay gente que me ha aconsejado Ahógate, tírate en el río y ahógate. Claro, bueno, bueno, ahógate en el río, tírate. Sí, que la gente dice que es más gratis. Pero no, 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 yo estoy consiguiendo un revólver bueno. Sí. Salí el revólver de 38, ¿sabes? Sí. Y entonces me doy un tiro en la cien derecha. Sí. Te vienen y te toman la fotografía, chicos. Salen los periódicos. Claro. La cabeza de medio lado, ¿te das cuenta? Claro. La sangre que te corre de la cien. Sí. Un ojo virado. Siempre se le viene un ojo al que se da un tiro por la cabeza. No me digas. No, no lo sabía, ¿no? Eso es hombría, demuestra valentía. Sí. Pero... No puedes conseguir el pistola. No puedo conseguir la pistola y tírate. ¡Tírate al río! No, no, no. Eso es lo mejor que hay. No, no, Dios me diga. ¿Cómo que no, chico? No, no. ¿Por qué no? El riesgo que corre a uno, chico. ¿Por qué? Que desacredita, chico, para el resto de la memoria y la gente. No, 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 no. ¿Por qué, por qué? Porque sí, chico, mira. Ahí sacaron del río a una persona que hace como una semana que se tiró con ánimo suicida. Sí. La sacaron del río. La han llevado para el hospital. Oye. Sí. Y hace una semana, una semana que hay once médicos dando vueltas ahí y no han podido todavía, comprende, vaya, saber si se trata de un hombre o de una mujer. No, no, no. Mira la evidencia que se está creciendo ahí. No digas eso. No, no, no. Óyeme, entre un hombre y una mujer hay una gran diferencia. Sí, pero parece que los pescados se han comido la gran diferencia. ¡Oyeme, espere! No, no, no. Lo siento. ₴ ¡No, no, no, no! Y sea nada que tenen entre ellos las personas no tienen testimony. Gracias.